Mando fruta Mando fruta Y tu cobre venía a mi Y tu cosa jodita mi gente Para todos los locos Ando sin dormir Ando sin verda Ando sin verda Y el party Te vienes bien Ando sin dormir Ando sin verda Y el party Y el que viene así Donde se baila el sol Donde baila suavecito Todo el mundo Te traigo mi sol Donde se baila el sol Si tu quieres te lo enseño suavecito Pa que bailes como yo Y el que viene así 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 Gracias por ver el video.